Segundo cumpleaños de Edelio en poder del EPP. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, dijo que desde el Ministerio harán lo posible para que no se vuelva a dar un cumpleaños en esta situación. Edelio cumplió este lunes 27 años y 675 días de cautiverio. Los familiares del suboficial secuestrado denunciaron que el gobierno no les informa sobre las tareas que lleva adelante. Sobre este punto, de Vargas dijo que tratan de dar la contención posible, así como la información a la cual pueden acceder. El ministro del Interior señaló que no cuentan con pruebas de vida, ni de Edelio ni de Abraham Fer. Dijo que siempre manejan información de inteligencia, que habla de que ambos están vivos. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Mariano López y sigan informados por www.lanacion.com.py ¡Suscríbete al canal!